A ver, buenos aplausos a este hombre, que levanta el todo el año para que la fiesta se va a recibir. Un saludo también para Marcela Santos por 12, que es la victoria de Pica. Mariana González, también un fuerte aplauso para ella con el cabello de los ejemplos orientales. Y un aplauso ahora para Elvite Olariaga, campeón campo argentino, Prado 2022, con el pabellón de la República Argentina. Romario Arce, desde Brasil, con el pabellón país, campeón de Jesús María 2022. Y por supuesto también, un aplauso enorme para quinetes y personal de campo, que van a estar trabajando durante toda esta Semana Criolla 2023. ¡Vamos! ¡Vamos a aplaudirlos! ¡Van a ser protagonistas durante toda la Semana! ¡Aquí en El Ruedo! ¡Vamos! Son los cantos, se han soñado mucho tiempo a estar acá. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los poderos del corazón. A ver más fuerte esas palmas. Gracias. 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 al cabo de segunda, Gustavo González, para que al toque del pabellón comience el iniciamiento de los pabellones patrios que van a flanear en la de toda esta semana bien alto, aquí en esta división número 26 de la Crión para la entrada. ¡Gracias! 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 a la que vivimos en el interior. Quiero darte especialmente la propiedad a todas y todos quienes nos estamos instalando desde nuestro interior. Que hay muchos departamentos. Quiero darte especialmente la propiedad a aquellos que vienen también desde Brasil y desde Argentina. Dado la oportunidad también a la provincia de visitar a todos y todos los trabajadores que hicieron que esta provincia abierta a la gente. Que ha comunicado los espacios de sus familias con el peráculo, con las casas. Tratando de compartir todo lo que quiero y la gran plaza para la virtud de todas y todas. Quiero compartir con ustedes una sola gran reflexión. Ayer, fue un día internacional de educación. Y hoy, este es el día que nos ha dado un tiempo. Ambas cosas vuelven desde la clase amada. La educación, imputada por el jurídico potencial, no es todo en la semana y no es todo en nuestras sociedades. Y en el día internacional del autismo, una gran invitación a la reflexión y a la acción. Invítanos a cada uno de nosotros para que nadie se crea atrás. Y por eso, quisiera pedirles una pequeña cosa. En este momento del día de hoy, pensando en nuestras maestras, los maestros, nuestros profesores. Y en esos profesores y profesoras del Ministerio de Trabajo. Que nos han ayudado a lo largo de nuestra vida. En el final de nuestros profesores. A la gente que cuida. A la gente que cuida. A los cuidadores, las cuidadoras que ayudan en la mano. A las madres de las familias que cargan al volumbrado para que nadie se crea atrás. Hoy, vamos a presentar en el inicio de la cariosa. Un enorme aplauso a los dos entes dictados. A todos los estudiantes de país. A todos los estudiantes de la ciudad que nos quedan. Muchísimas gracias. A todos los estudiantes de las familias. A todas las camisetas. A todas las camisetas. Muchísimas gracias. En lalegio de la pat님이pecleta de laeldad. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 Ya se está ubicando nuevamente en su lugar este pequeño acordeonista Enzo Castro. Como decía Alfonsino Valdolado hace un instante, representante del departamento de Rivera, que con toda seguridad han preparado y nos van a regalar alguna canción antes de continuar con esta ceremonia.